Hola amigos de Yo2B, les presento mi regalo de cumpleaños. ¿Adivinan qué será? Pongan en los comentarios si adivinaron qué es. Y se los voy a mostrar a continuación. Este es mi regalo de cumpleaños. Son los Jordan Style Loyal. Ahora vamos a verlos. Como sabrán, a mí me gustan los Jordan Retro. Y la verdad cuando los vi en la tienda me gustaron mucho. Y Marisol me los regaló. Veanlos. A mí me encantan los Jordan Retro. Y estaban con el 50% de descuento. Si comprabas dos. Pero pues yo nada más compré uno porque me encantan los Jordan. Ahí está. Y vean el precio. La verdad, sí valió mucho la pena. Estaban a un precio muy, bastante razonable. Y son de aire. Luego la peculiaridad de estos es que uno tiene el número. Y otro tiene a Jordan. No olviden dejar en los comentarios también si les gustan los Jordan. Si no les gustan. Si se les hace bien la oferta. No olviden darle like y dejar sus comentarios. Suscribirse al canal. Y decir que me parecen mis videos. Que tal les parecen mis videos. Si les gustan. Si no les gustan. Y un saludo para los amigos de México que nos ven. Gracias. Gracias. Gracias.